Buenas tardes, en esta ocasión les voy a mostrar unas piedritas que tengo ahí y que es... voy a hacer un collarcito más adelante, más despuesito, más adelante otra semana o la semana que viene, no sé son estas piedritas, que se me olvidó el nombre de ellas pero están curiositas así tengo este color y tengo este otro color tanto las rosas como las celestes tienen en este otro color están curiositas pero no me acuerdo de su nombre de ellas no están todas del mismo tamaño, están unas más grandes y otras más chiquitas pero lo que sí es que están de diferentes colores estas son colores rosas como naranjadas así y ahora tengo tiempo con ellas, además que en realidad no este ni sé qué hacer con ellas porque están pesadas son piedritas son pesaditas y tengo estas moradas igual esto hasta parece un caracolito aquí veo una que parecía una palita de perro una palita de perrito así me quedo así tengo de aquí otro color estas no son negras son negras también igual estas no son de los negros son de otras y estas también son de otras pero bueno es de un color de otro color y otro color y de otro color así y de otro color estos son los colores que hay entonces es negro es naranja es rosa es rojo es rojo es este morado y blanco con eso voy a estar haciendo un collarcito pero y están estas otras piedritas también son casi las mismas además que estas son redonditas y estas otras que parecen lunetas que parecen lunetas si parecen dulcitas y estas son piedritas también que redondas esta es una turquesa que son otras que son iguales a otras piedritas bueno pues con eso vamos a estar haciendo la próxima vez un collar aquí hay diferentes formas de piedra y diferentes colores creo que del mismo color que cada piedrita están bonitas las piedritas y ahora con la próxima vez es que haremos un video de algo hay piedritas de redondas de del mismo color que las como estas rosas son de estas pero estas están redondas están redondas lo que no veo son las amarillas porque hay amarillas pero no están las amarillas y esa también es rosa y las estas otras pues aquí están y estas redondas y las verdes pues tampoco veo las verdes y las moradas aquí están las moradas más que más moradas estas pero no yo las bueno muchas hay muchas piedritas que pronto les vamos a hacer un collarcito medio de collar ya tiene aquí el collarcito y estas también ya varias de estas ya están listas para hacer collar más que tiene uno que ir avanzando poniéndolas los fierritos poniéndolos alambritos para poderlas después hacer más más fácil y que no se olvide también bueno pues será todo cuídense mucho nos vemos la otra semana si les gustó el video denle like si no se han suscribido suscríbanse y que pasen un buen día gracias